Estamos en Expo Melilla, como siempre presente la Sociedad de Criadores de Jérefor, estamos con el presidente precisamente de la sociedad, con el doctor Alejandro Costa, quien, bueno, en calidad de presidente de Jérefor seguramente estuvo presente aquí en la inauguración. ¿Qué significa este tipo de actividades para la sociedad? Más allá de demostrarse institucionalmente. Este tipo de eventos, este tipo de exposiciones, tienen un énfasis bastante fuerte en lo que son todas las tecnologías nuevas para la producción de forraje y para dar de comer. Entonces, tiene mucho que ver con la intensificación del agro. Y el uso de la genética también tiene que ver con la intensificación y con producir más. Entonces, el potencial genético de una raza de Jérefor o de cualquiera se expresa cada vez más, cuanto mejor son las condiciones en las cuales los animales están. Y este tipo de eventos, justamente lo que muestra, lo que preconiza es el uso de esas tecnologías para aumentar la productividad. En ese marco, digamos, Jérefor le da apoyo. Más que apoyo a este evento, yo diría que Jérefor, esta es la sexta edición, desde la primera ha estado presente. Siempre le ha dado más que apoyo, le ha dado contenido y le ha dado soporte a muchas actividades. Hay muchas de las experiencias que se muestran en producción de forraje, en suplementación, en uso de concentrados, en el uso de sales proteicas, de bloques, etc. que se han hecho con la raza. Nosotros traemos animales para mostrar eso. Siempre tenemos algún contenido de difusión y de extensión. Siempre hacemos alguna charla con contenido técnico. Algunas de ellas, muy importantes, trajimos, por ejemplo, me acuerdo, creo que fue el segundo o tercer año, que vino, trajimos a un especialista en el mercado de la carne de China, Richard Helfelder, que es un americano que está en China hace muchos años. Lo trajimos nosotros acá, y fue la actividad principal de ese año. Así que tratamos de que a esta preciosa exposición, darle también un poco de contenido, además de apoyo. Voy a hacer referencia a un hecho ocurrido hace hoy exactamente un año. La presencia de los visitantes al Congreso Mundial Jérefor a la central Quillú. Allí muchos hablaron de la necesidad de empezar a exportar genética a Jérefor para diferentes países del mundo. Y creo que allí se dio el puntapié inicial para ver la posibilidad de concretar esto que sería una gran conquista para la sociedad de criadores de Jérefor del Uruguay y para la ganadería uruguaya. Sabemos que están encaminados, ¿cómo vienen? Muy bien. A nosotros, hace exactamente un año después del Congreso, nos llegaron una cantidad de demandas específicas por animales que habían visto, o en la exposición o en las recorridas, en las visitas a predios, que siempre las visitas a predios, para un extranjero, además de conocer el ambiente donde se crían los animales, además de conocer la distancia, la gente que trabaja en el campo, tuvieron la oportunidad de ver allí animales que, a juicio de ellos, le podrían servir en su sistema de explotación, más allá de que su sistema de explotación esté del otro lado del mundo. Nosotros recogimos el guante de la idea y empezamos de a poco a averiguar de qué manera podíamos atender esas demandas específicas. Y bueno, tuvimos el antecedente del compartimento ovino con el ZUL, que la verdad que ya tenían bastante camino recorrido en materia de creación de normas, de legislación en el sentido de la aprobación de una figura de este tipo. Contratamos al doctor Bonino, Jorge Bonino, que nos dio una mano, porque es quien más ha trabajado, o de los que más ha trabajado en el tema del compartimento ovino, golpeamos la puerta del Ministerio, recibimos un apoyo total del Ministerio de Ganadería, y a partir de ahí nos pusimos a trabajar juntos, como debe ser. Y hoy es casi una realidad, nos asociamos con Gensur, porque además hay una serie de procedimientos sanitarios para el material genético que tiene que salir de un centro que esté habilitado para exportar, y por eso es que no podíamos hacer compartimento, digamos, en un campo que no fuese un centro habilitado para exportar cemino a embriones. Gensur lo era, les planteamos la idea, les gustó, y bueno, empezamos a caminar en ella, empezamos a cumplir con todas las normas y procedimientos que nos exigieron, y hace exactamente una semana, el martes de Semana Santa, recibimos ya una visita oficial del Ministerio de Ganadería, el doctor Barre y la Garmilla, que estuvieron visitando Gensur, y estamos, no le puedo decir el día, pero estamos muy cerca de concretar ese sueño, ese anhelo de tener un compartimento bovino para material genético de alta calidad, que no es solamente para Hereford, es para cualquiera que le interese participar y cumpla con los procedimientos, por supuesto, todos los requisitos protocolares y sanitarios, y puede ser un lugar que cualquiera que quiera vender genética de alta calidad puede recurrir para poner allí, colocar allí su reproductor, y a partir de allí vender en el resto del mundo. Nosotros lo que hicimos primero fue tener la demanda específica de varios países, ahí aparecieron demandas de México, de Canadá, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Irlanda, de Sudáfrica, y algunos más que no me recuerdo, esos son los pedidos más grandes que tenemos, y bueno, y esos eran 10, 12 toros, que hablamos con los dueños de los toros, accedieron, hay apoyo también de las cabañas, y hoy estamos prácticamente concretándolo, así que en cualquier momento vamos a tener la noticia de que la primer partida de SEM en Uruguay o para Estados Unidos, por ejemplo, está en viaje. Y bueno, estamos trabajando y esperemos que sea dentro de muy poco tiempo. Bueno, vamos a esperar ansiosos esa noticia que seguramente será un espaldarazo, como decía en la introducción a mi interrogante, un espaldarazo no sólo para la Hereford, sino para la ganadería nacional. Estamos en otoño, ya pisando casi 20 días de entrar a este otoño, y la Sociedad de Criadores de Hereford siempre realiza la actividad tradicional de las giras. ¿Cómo se habían organizado eso? Bien, está prácticamente organizado, tuvimos ahí un pequeño cambio de fecha, lo íbamos a hacer sobre fin de mayo, y después estaba fin de mayo el Congreso de la Federación Rural, y justo esas casualidades que tocó en la misma zona donde nosotros vamos a visitar con la gira y cambiamos la gira para los días, creo que es primero y dos de junio, no me recuerdo si es primero y dos o dos y tres, creo que es primero y dos de junio, que son jueves y viernes, que es posterior al Congreso de la Federación Rural. Y vamos a estar visitando la zona del este de Rocha, nosotros habíamos ido hace unos años a esa zona del este, habíamos tocado el norte de Rocha, ahora es de la mitad hacia abajo, digamos, de Rocha, y bueno, vamos a estar visitando establecimientos comerciales que producen Hereford, pero que tienen sistemas de producción bastante complejos, con arroz, con agricultura de secano, con forestación, establecimientos además que son crea, vamos a visitar cabañas, vamos a aprovecharse una parte de extensión y de charlas, va a estar movido, va a estar bueno, va a ser una gira más corta este año, solo de dos días, es un año más difícil y al irnos mucho hacia junio, los días son más cortos y queremos concentrarla para sacarle mayor provecho, así que los estamos invitando y esperando a todos, vamos a visitar establecimientos que producen Hereford prácticamente en dunas costeras, en campos de mucha arena, con mucho desafío ambiental, eso va a estar muy bueno verlo, y bueno, vamos a mostrarle la raza campereando en distintos lugares del Uruguay. Con mucho gusto, allí estaremos como estamos desde hace unos cuantos años, detrás de estas actividades que tanto bien le hacen al sector ganadero en general y a los criadores de Hereford en particular, ya que allí se conocen nuevas cabañas, cómo producen, cómo se comportan, así que allí estaremos y muchas gracias por la nota. No, por favor, este tipo de actividades de extensión, yo siempre digo que a este tipo de actividades va mucha gente y nuestra pretensión no es mostrar Hereford, es que cuando el productor que estuvo en la gira vuelva a su casa, se lleve algo, una forma de trabajo, ver de qué manera se hacen los sistemas, que abarca mucho más que solo la raza. Por supuesto que usando la raza como herramienta, pero nuestra pretensión es poder ver distintas realidades, porque siempre quien está con la cabeza abierta vuelve a su casa diciendo mirá qué bien cómo destetan, mirá qué bien qué trabajo hacen, mirá cómo suplementan, mirá lo que hacen, mirá cómo difieren pasturas, mirá qué dan de comer, mirá... Y eso es el granito de arena que nosotros queremos dejarle a todos aquellos que vayan a la gira. Así que aprovecho la entrevista para invitar a todos los televidentes y por supuesto invitarlos a ustedes también que nos acompañen como siempre lo hacen ustedes en la gira. Muchas gracias. Ese concepto que usted manejaba habla a las claras de una apertura diferente de la sociedad de criadores de Hereford, que a mí mucho me reconforta y de la cual hemos estado hablando en varias oportunidades. Que el productor se lleve no una visión de la raza, sino una visión de los sistemas que se pueden aplicar con otras razas. Así que doblemente muchas gracias por eso. No, por favor, a las órdenes como siempre.